Mirá lo que es. ¡Epa! ¡Qué asito de Paluma! ¡Cadrón! ¿Todo bien, amigo? Amigo. ¿Tranquilo? Bueno. Qué grande, ¿no? Me gusta que me hayas puesto primero hoy, ¿eh? Sí, porque ayer no... Ah, bueno, está bueno que sientas culpa. Dos depredadores de la noche. ¿Arrancamos? Sí. Dos encaradores seriales juntos. Primera pregunta. Primera pregunta. ¿Cancelaste un partido o reunión con amigos por estar con una chica? No, jamás. ¿Nunca? Jamás. 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 Si el locutor hablara, ¿no? ¿Tos? No, que no viniste a la cena de fin de... Jamás. Segunda pregunta. Las cuatro de Maluma. A la hora de conocer a una chica, ¿qué rangos de edad manejas? Vos decís, ¿de qué edad a qué edad podés buscar? Hasta factor de riesgo llega. A ver, si puedo hablar, hablo, ¿eh? Es de la boca. De 24... ¿Cuatro? ¿Eh? Sensual. 70. No hable por usted. En mi opinión... De 24 a 32. No, no, ve. Atrevido. En mi opinión, las grandes se sacan los dientes y más cómodos. ¿Eh? Tercera pregunta. Claro. Mucha saliva. ¿Marás que sacan los dientes? No, no, no. No, 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 no. ¿Qué ato? Yo pregunto, tal vez soy un boludo. Tercera pregunta. Cariño. Claro, entendí que... Te ofrecen tremenda oportunidad en televisión. Te dicen, loco, esto es para vos, ¿listo? Pero, la persona que te concede eso, no te atrae físicamente. Ahora, la única oportunidad de poder llegar a eso es teniendo relaciones. ¿Aceptarías? No, bajo ningún punto de vista, Maluma. Qué flojito que sos. No, no, no. ¿Qué vos sí? ¿Qué vos sí? No, no, no. No me gusta que por eso está acá. Cada uno sabe lo que hace. Okiato, el rey de la noche en vivo. Cuarta pregunta. ¿Vas Zunga en la playa? Se te marca todo el togulta, bueno. No. Hay casos y casos, Maluma, igual. No, no, no. Hay que ver. Claro, en su caso no se le marcaría nada. No, Okiato, por favor. No, 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 la verdad que no. No, pero no niego ni afirmo haber usado en algún momento. ¡Apa! Perdón, perdón, quité el ropa. ¿Quién te querés contar algo? ¿Qué pasó? Unas vacaciones. ¿Hace poco? Voy a contar, ya que se da el lugar. ¿Hace poquito? No, no, hace mucho. Iba con mis viejos a Brasil. Y en Brasil es un lugar donde se usa mucha Zunga. ¿Su padre está bien? Es más común la Zunga que el short. Yo no le pondría Zunga de frente de todos los que están ahí. ¿Está bien? No, claro. Y en ese momento yo era chico, ¿qué sé yo? De 13, 14 años. ¿Muy chico? Pullito. No, pregúntale, ¿verdad? ¿Cuántos años de 13, 14? ¿Su padre también se ponía? Y he usado Zunga con 13, 14 años. Era más cómodo. Bien, me gusta, bueno. Bueno. ¿Venís bien calzado entonces? No. Si no, no te lo ponés. Callate, Maluma. Bueno. Última pregunta que me voy a si continuamos con... La última de Maluma en vivo. Cristian Sergio pregunta. Lo que todos quieren saber. ¿Qué quieren saber? Y lo que todos estamos planeando, ¿no? Obviamente. Cuando termine la cuarentena, ¿tenés con quién reencontrarte? O perro de terraza. ¿Eh? O perro de terraza. ¿Pero de terraza? ¿Papá? ¿Con quién reencontrarte? ¿Tenés con quién reencontrarte? ¿Tenés con quién volver a activar tu vida sexual? ¿Después de la cuarentena o perro de terraza? ¿Qué es perro de terraza? ¿Y que no tenés donde enterrar el güey? ¡No! ¿Tenés que buscar a una chica? ¡No, Maluma, no! ¡No! ¡Casi! Pero siempre es lo mismo, hermano. ¡Buscate a una chica, boludo! Maluma, se fue de tema. ¿Qué es tú? Se te va a meter para adentro. Perfecto, excelente. Chao, gracias. Excelente, muchas gracias. Excelente, excelente.